Buenos días, desde ya quiero agradecer la invitación a participar de este curso. Mi nombre es Mario Godino, soy médico intensivista y trabajo en el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud Pública. Y realmente he tomado con mucho entusiasmo la invitación para hablar sobre un tema que para mí tiene unas particularidades especiales. He sido invitado para hablar con ustedes o para intercambiar opiniones con ustedes con respecto a la higiene de manos. Pero no particularmente a la higiene de manos tomado como una estrategia ya reconocida para disminuir la transmisión de infecciones cruzadas y basado en una cantidad de guías y prácticas clínicas ya conocidas por todos ustedes y que otros docentes en el transcurso de este curso van a profundizar. Yo he sido invitado para que discutimos un tema que a mí me parece particularmente interesante, que es la gestión de la higiene de manos en los centros hospitalarios. O por decirlo de otra manera, el ejemplo que es la higiene de manos como práctica segura de los últimos 150 años de fracaso sistemático en la implementación de buenas prácticas. Y esto no es para tomarlo como una visión negativa. Esto es que la higiene de manos realmente representa un modelo teórico perfecto en el cual se unen aspectos vinculados a los comportamientos de los seres humanos y particularmente a los comportamientos seguros que debemos tener en el ámbito sanitario. Como la higiene de manos junta todas estas particularidades hace que si entendemos específicamente por qué se dan estos procesos que hacen que una práctica reconocida, una práctica en la cual la evidencia abunda, todavía no sea una práctica con niveles de cumplimiento que supere más allá del 50% en prácticamente todas las instituciones. Así que hoy vamos a tratar de reflexionar particularmente sobre esos aspectos de la implementación de prácticas seguras que hoy sabemos que las podemos implementar, pero que no hemos logrado que se sostengan adecuadamente en el tiempo y vamos a reflexionar un poco sobre ese aspecto. Como decíamos, ustedes saben que hace 160 años Semelweiss ya marca la evidencia, seguramente todos conozcan a Semelweiss y sepan que el concepto básico que sostiene la higiene de manos surge hace más de 160 años en el Hospital de Viena cuando este autor hizo la observación clínica de que las pacientes obstétricas morían más cuando eran atendidas por médicos que cuando eran atendidas por parte. A forma de resumen, esto que parecía no tener una lógica, después de una observación detenida de parte del autor, él se da cuenta que los médicos que asistían a esas embarazadas lo hacían después de realizar las autopsias de cadáveres. Y veía que esas embarazadas que morían mucho más en la rama asistida por los médicos morían de una asociación sindromática que después obviamente todos conocemos como una sepsis, como una sepsis postparto, pero que estaba sentada en un cuadro infeccioso y disfunciones multiorgánicas. Uno de estos médicos, al cortarse un día en la autopsia, sufre una infección parecida y muere también de una infección similar a las embarazadas. Eso fue el gatillo necesario para que C.M. Weiss planteara que seguramente esa participación en la autopsia estaba relacionada con las infecciones que se daban después en el postparto y que implementara la higiene de manos en ese momento, logrando que después de la implementación no solo disminuyera la mortalidad en el grupo atendido por médicos, sino que después fuera incluso menor que en el grupo atendidas por partera y eso se puede ver perfectamente en la gráfica. Pero con esto quiero decir que llevamos 160 años de evidencia científica y todavía que nos lavemos las manos sigue siendo uno de los retos y uno de los desafíos más complejos del sistema sanitario. Y hoy estamos para reflexionar brevemente el por qué. El por qué esto ha resultado tan complejo. Y qué están haciendo las distintas organizaciones con responsabilidad sobre este tema para que lo incorporemos mucho más conceptualmente. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que frente a esta dificultad la OMS toma por decisión definir claramente cuáles son los momentos de impacto en la higiene de manos. Y obviamente que ahí, ustedes ya conocen, eso está definido como los cinco momentos donde los momentos más destacados son antes del contacto con el paciente directamente y después del contacto con el paciente. Estos seguramente son los momentos más conocidos por todos ustedes. Ustedes saben que además ya estos momentos tienen muchas particularidades vinculadas con lo que decimos con los comportamientos. Cuando ustedes hacen estudios observacionales es mucho mayor el porcentaje que se higienizan las manos después del contacto con el paciente que antes del contacto con el paciente. Eso ya muestra mucho de la naturaleza humana donde prima la protección personal antes que la protección del paciente. Todos esos paradigmas son los paradigmas que debemos ir cambiando y adaptando en el sistema sanitario. Pero con estos cinco momentos la OPS nos habla de muchas cosas más. Nos habla de el área de asistencia, nos habla de la zona del paciente. Y por eso esos cinco momentos se completan con momentos que están vinculados con el contacto con la zona de seguridad del paciente. Y empezamos a entender que no solo tocar al paciente requiere que yo después, antes y después me higienice las manos, sino que también el tocar el entorno del paciente, que tocar una mesa de luz, que tocar un respirador, que tocar un monitor, requiere que yo me higienice las manos. Y eso es un concepto importante, eso es un concepto clave para entender realmente los momentos en los cuales yo debería higienizar las manos. ¿Y cómo se vive eso? Bueno, hubo muchas formas de plantearlo. Indudablemente que la mejor o la más segura forma de medir cuánto nos higienizamos las manos es mediante la observación directa. Como ustedes sabrán, eso es muy difícil de realizar y muy difícil de aplicar. Digo, teníamos que tener personal dedicado a hacer observación directa de cada oportunidad en la cual un funcionario tiene que lavarse las manos y analizar cuántas veces estas oportunidades realiza en la higiene de manos. O sea que sería muy difícil disponer personal para observación directa. Esto es distinto de la supervisión, pero hacer un estudio con observación directa no es fácil. La forma de medirlo estrictamente, o qué decimos cuando hablamos de el cumplimiento en la higiene de manos, bueno, es como muestra la fórmula, son las oportunidades que tuve de lavarme las manos en el denominador y en el numerador las veces que me lavé las manos de esas oportunidades. Eso multiplicado por 100 me da la tasa de cumplimiento. Esto quiere decir que si yo tuve 10 oportunidades de higienizarme las manos, tomando como referencia los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud, y lo hice solo en 5, yo tuve una tasa de cumplimiento de 50%. A ver, ¿qué otras formas podríamos reflexionar o a ustedes se les ocurre que habría de acercarnos a una medición de cómo está el cumplimiento en el lavado de higiene de manos en mi institución? Y bueno, y ahí entramos a tener opciones que son mucho menos exactas, pero seguramente mucho más aplicables. Y probablemente ustedes en su comité de infecciones analicen el gasto de alcohol gel que tiene la institución, el gasto de jabón líquido que tiene la institución, los gastos de sanita que tiene la institución. Todas esas son formas indirectas de saber si la gente se está lavando más o menos las manos. No nos sirve para saber si se las está lavando bien y no nos sirve para saber estrictamente si se las está lavando o no. Pero es una forma de acercamiento mucho más práctica que es lo que es la observación directa, que es la regla de oro, sin duda. En esta diapositiva yo lo que les quiero mostrar es que cuando realmente hacemos un estudio observacional nos podemos sorprender muchísimo de los niveles de cumplimiento. Este es un estudio observacional, o sea, con lo que es difícil de hacer, que es con la observación directa, realizado en el turno de la mañana de una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué en el turno de la mañana? Y bueno, básicamente porque aquí se quería analizar cómo era la adhesión a la higiene de manos de parte de los especialistas que visitaban la unidad de cuidados intensivos y sabemos que estas visitas se dan durante las horas de la mañana. Y vean que cuando se midió algún tipo de higiene de manos, y con esto estoy hablando de que el especialista que llegaba se lavaba las manos como fuera, pero se lo lavaba con agua o jabón, se las higienizaba con alcohol gel, algún gesto de higiene hacía, vean que solo el 17% tuvo un nivel de cumplimiento en tratar de hacer un gesto de higiene de manos. Cuando nos poníamos más estrictos y decíamos, bueno, vamos a ver que la higiene que se haga sea correcta en tiempo y técnica, o sea que por lo menos en tiempo y técnica, la vez que se lavaba, se lavaba correctamente, eso ya baja un 10%. Y cuando nos ponemos apenas un poco exigentes de decir, bueno, vamos a valorar quién se higienizó solo en dos momentos de los cinco, antes y después de tocar el paciente. Ya vean que acá ni siquiera estamos hablando de los momentos vinculados al entorno del paciente o a los líquidos del paciente, a los fluidos corporales del paciente, a las ondas del paciente. Lo estamos hablando antes de tocarlo y después de tocarlo. Y vean que el valor de cumplimentación caía un 4%. Y esta es la realidad. La realidad es que realmente la higiene de manos es una práctica que a pesar de que tiene evidencia como muy pocas otras lo tienen, nos cuesta incorporar a la asistencia sanitaria. Y acá tenemos que pensar que tiene que haber algo más. Que el análisis y que la visión que le debemos aplicar a esto debe ser una visión sistémica y un análisis sistémico de todo el conjunto. No puede ser solo una causa que hace que esta sea una práctica tan difícil de implementar. Sí podemos decir que ha sido la higiene de manos o que la higiene de manos tiene un cementerio de estrategias fracasadas. La educación solamente ha fracasado. La evidencia científica y el dar a conocer la evidencia científica exclusivamente ha fracasado. La vigilancia ha fracasado. Y hasta las estrategias sostenidas en sanciones y premios también ha fracasado. Claro, ¿qué particularidad han tenido hasta ahora todas estas estrategias? Que en general se venían aplicando en forma monomodal o unimodal. Esto quiere decir que uno se dedicaba a una estrategia. Bueno, vamos a educar. Bueno, vamos a vigilar. Vamos a premiar. Y en realidad estas estrategias aplicadas en forma unimodal han fracasado sistemáticamente. Y esto lo hemos aprendido también en otros ejemplos vinculados al control de infecciones como los proyectos Bacteria Imbia Cero. Tanto el proyecto Keystone como el proyecto Bacteria Imbia Cero de la medicina intensiva española. ¿Qué nos han mostrado estos proyectos? Bueno, además de trabajar en los paquetes de medida conocidos por todos, las cosas que sabemos que están bien en lo que es la prevención de una infección por catéter, ellos trabajaban paralelamente en otras cosas que al principio uno miraba y decía ¿y esto por qué? Trabajo en equipo, mejorar los niveles de comunicación, mediación de conflictos. Y cuando uno realmente analizaba eso decía bueno, pero ¿por qué están trabajando en esto? Y nos demostraron los autores que eso es lo que realmente hace sostenible una práctica segura. No solo es la implementación de la práctica, no solo es que la gente entienda cuál es el paquete de medidas que hay que aplicar para mantener esa práctica, sino que además la institución tiene que ir avanzando en cultura de seguridad. La cultura de seguridad, y lo digo desde ahora, es lo que realmente sostiene las prácticas seguras en todos los ámbitos vinculados con la seguridad del paciente. Ustedes vean que acá cuando COCREI analizó las intervenciones para mejorar el cumplimiento de la higiene de manos, de todos los estudios que hay, que son muchísimos, solo dos estudios cumplieron criterios para revisión. Ustedes acuérdense que básicamente son porque es muy difícil medir la cumplimentación de la higiene de manos a menos que sea observación directa. Y de estos dos estudios realmente demostraron que en uno hubo una mejoría significativa de la cumplimentación de la higiene de manos después de que se aplicaron las intervenciones, pero solo duró hasta cuatro meses después de la intervención. Y el otro estudio ni siquiera aumentó la cumplimentación. Entonces esto nos demuestra que a pesar de que hay muchas estrategias, si son aplicadas en forma solitaria o si son aplicadas sin ser acompañado por un avance de la cultura de seguridad institucional, la mejoría dura mientras dura la implementación de la estrategia. Ni bien bajamos la guardia, nuevamente nuestros niveles de cumplimiento de la higiene de manos caen. Entonces, yendo un poco más a lo profundo de esto, ¿qué sabemos, qué creemos y qué hacemos con respecto a la higiene de manos? Y acá vamos a ir un poco más rápido. Lo que sabemos es clásico. Como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, hay muchísima evidencia que las manos son el vehículo de la transmisión de infecciones cruzadas. Sobre eso no hay duda y sobre que la higiene de manos reduce la incidencia de infecciones o sea, a cuidados sanitarios, tampoco. O sea, en este aspecto la evidencia científica no está cuestionada. Pero como decíamos, a pesar de esto, los estudios muestran que la confianza del lavado de manos oscila entre 40 y 50%. ¿Qué puede estar pasando? Y bueno, los trabajadores de la salud a veces tenemos paradigmas erróneos. Creemos que tenemos bajo riesgo de contraer infecciones contagiadas por los pacientes. Sin embargo, hay muchísima evidencia que muestran que, por ejemplo, las enfermeras tienen sistemáticamente colonizadas las manos a pesar de realizar o a pesar de que realizaron en pacientes actividades sencillas como tomar el pulso, la presión sanguínea y controlar la temperatura. Por supuesto que esto aún aumenta si vamos a enfermeras que trabajan, por ejemplo, en servicios de dermatología. Obviamente que lo mismo pasa con los médicos, pero muchos de estos estudios han sido trabajados directamente con la enfermedad. Pero hay sobrada infección de que las manos son vehículos de transmisión cruzada y de que nosotros llevamos los germes en las manos. Esto está fuera de duda. Pero ¿qué pasa cuando analizamos los estudios que se han dedicado a observar quién tiene más riesgo de lavarse menos las manos? Y acá estamos hablando ¿qué factores se asocian a tener un menor nivel de cumplimiento en la higiene de manos? Y vean que esto tiene de interesante que cuando uno lo ve realmente se sorprende de que el factor de riesgo más importante para la higiene de manos son justamente las causas que deberían hacer que yo me lavara aún más las manos. Vean qué ha sido. Los médicos, el género masculino, la gente que trabaja en terapia intensiva, la que trabaja en terapia intensiva quirúrgica, en emergencia, en anestesiología, la que trabaja básicamente con el paciente agudo, con el paciente grave, pero también la que trabaja en lo que llamamos los sistemas estirados. Esos sistemas donde hay una sobrecarga laboral importante. O sea que en las situaciones en que yo más me debería lavar las manos son exactamente en las situaciones donde yo me lavo menos las manos. Y esto obviamente que tiene que tener una explicación. ¿Cuáles son los factores autodeclarados? Como decimos, ¿cuáles son los factores que la gente declara que es la causa por la que no se lava las manos? Bueno, ahí básicamente vemos muchísimo. Muchos para atender y corregir y otros que han sido sistemáticamente excusas de los trabajadores de la salud, sistemáticamente excusas que hemos tenido para justificar la dificultad con el cumplimiento de la higiene de manos. Como vean, el tema de los lavatorios, inadecuados en número o en ubicación, el tema de la falta de jabón, de la falta de toallas, de la falta del congel, son las partes estructuradas que son absolutamente razonables y observables. Y como ustedes se imaginarán, nosotros no podríamos trabajar en estrategias para mejorar el cumplimiento de la higiene de manos si no hemos dado una respuesta básica a esta logística. Si le pedimos a un funcionario que se lave las manos y no tiene un lavatorio cerca, si no tiene jabón, si no tiene toallas higiénicas, evidentemente este funcionario no lo va a poder cumplir. Después hay otros muchos que son entendibles también, pero bueno, hay la ausencia del modelo de rol, eso después lo vamos a ver, la ausencia de gente que sea realmente un modelo para la higiene de manos, el desacuerdo con las recomendaciones que como sabemos siempre funciona más como excusa que como realidad, muchas de estas son las que la gente invoca a la hora de decir tengo dificultades o esta es la razón por la cual no higienizo mis manos. Entonces, de todos estos estudios ¿qué podríamos resumir? Bueno, que sabemos que hay obstáculos vinculados a la logística, que hay obstáculos vinculados a los patrones de conducta y motivacionales, esos son bien los aspectos bien interesantes de atacar y que hay obstáculos vinculados al sistema. Vamos a empezar por el primero que es el que deberíamos solucionar de base que son los vinculados a la logística. Esto que quiere decir no podemos tener campaña de higiene de manos si no tenemos la logística mínima para que la gente en mi institución se higienice las manos. Entonces, lavados escasos o mal situados tengo que tener una noción de cómo los tengo distribuidos en la institución y obviamente también tengo una noción de cómo estoy repartiendo la carga laboral porque hay estudios sobrados también de que la sobrecarga del trabajo sumado al tiempo que insume la higiene de manos hace que la gente se lave mucho menos las manos y eso está directamente relacionado por ejemplo con las camas que tenga bajo la responsabilidad un enfermero. Cuando más camas tenga bajo su responsabilidad menos es la adhesión a la higiene de manos. Entonces, ¿cómo podemos vencer estos obstáculos logísticos? Obviamente que sabemos que las instituciones es complicado que yo diga de buenas a primera voy a poner 100 lavatorios más porque eso lleva una logística bien importante. Pero nosotros tenemos un recurso y que ha sido el que seguramente ha cambiado estas estrategias en los últimos 20 años que es la aparición del alcohol gel. ¿Qué características tiene el alcohol gel que permiten que realmente sea un facilitador de los obstáculos logísticos? Esto es un excelente bactericida. Solo recordar que la pata de palo o la pata floja del alcohol gel son las esporas. Entonces, ustedes tienen que recordar que en brotes de Clostridium difficile el alcohol gel no se debe usar y yo debo retornar al agua y jabón. Pero fuera de eso el alcohol comparado con otros antisépticos es uno de los más efectivos bactericida no se contamina es accesible tiene una flotación de pocos segundos tienen los alcoholes modernos emolientes que protegen la piel que era otra razón muy esgrimida por los trabajadores de la salud por la cual no se usaba alcohol gel son germicida no se contamina y no genera resistencia. entonces el alcohol gel puede ser una solución para vencer estas dificultades logísticas ahora sabemos muchas más cosas ahora también del uso del alcohol gel ¿qué sabemos? bueno sabemos que suplanta la higiene de manos ¿cuándo suplanta la higiene de manos? cuando las manos no están visiblemente sucias y esto tiene que quedar muy claro porque es generador de confusión cuando las manos están visiblemente sucias hay que lavarse las manos con agua y jabón cuando las manos no están visiblemente sucias el alcohol gel pasa a suplantar la higiene de manos esto que nos permite que el alcohol gel sea una respuesta bien interesante para cuando yo voy entre paciente y paciente y no tengo las manos visiblemente sucias lo lógico es entrar a la guardia y higienizarse las manos con agua y jabón y entre tare y tare usar el alcohol gel y al salir de la guardia higienizarse las manos con agua y jabón obviamente que si durante la tarea me mancho con sangre o me mancho con algún otro producto orgánico tengo que lavarme con agua y jabón porque ahí en presencia de tantas proteínas el alcohol gel no es efectivo que hemos aprendido también de la logística que tenemos que saber cómo usamos el alcohol gel cómo lo distribuimos en la institución puede ser mediante frascos de unidosis puede ser mediante frascos más grandes que sean móviles o puede ser mediante dispensadores los dispensadores han representado un problema básicamente porque hay que asegurarse que la empresa que los administre también se encargue de su mantención un dispensador roto pasa a jugarnos muy en contra ¿por qué? no solo porque no administra alcohol sino porque el dispensador roto o sucio o sin un adecuado mantenimiento se transforma en un nicho de colonización de bacterias dijimos que el alcohol gel no se coloniza pero el alcohol gel viejo no recambiado que se evapora donde ustedes ven que termina siendo una sustancia pegajosa ya sin contenido de alcohol eso si se coloniza y mucho o sea que hasta ahora los dispensadores en realidad han fracasado mucho vinculado a su mantenimiento entonces nos surge la posibilidad de que de los frascos de dosis ya sea de los frascos de medio litro de un litro de alcohol con dosificador o lo que sería ideal los frascos personales que cada uno de los integrantes del equipo de salud tuviera un frasco personal donde lo llevara en el bolsillo de la tunica y lo aplicara cuando quisiera eso tampoco ha sido fácil y el último punto es donde colocamos el alcohol gel y no hay muchos estudios al respecto de esto está el que yo les estoy mostrando que seguramente confirman la percepción que muchos de ustedes pueden tener la primera percepción es que en el pasillo cuando están en los pasillos son mucho más usados que cuando están en el cuarto y que de colocarlos en el cuarto el más usado es el que se coloca en la puerta del cuarto no el que se coloca al lado de la cama ni el que se coloca en el baño o sea que estos son criterios importantes a la hora de tener en cuenta cómo distribuir el alcohol gel en una institución así que bueno resumimos la logística es compleja la logística tiene que estar dada porque si no no podemos sostener ninguna campaña pero el alcohol gel ha venido a derribar muchas de esas dificultades y hoy hace que realmente con la voluntad de la institución de tener alcohol gel todas las personas puedan tener un método seguro y accesible para su higiene de manos ahora si nos metemos con unos aspectos más complejos que son los vinculados a los patrones de conducta y motivación ¿qué sabemos que mejoramos cuando somos observados? eso quiere decir que en realidad la supervisión funciona mucho para mejorar la adherencia y la higiene de manos ¿y qué sabemos? ¿qué mejoramos si somos conscientes de ser un modelo para otro? nosotros en la institución tenemos que convencer que por lo pronto los profesores de cirugía se higienicen las manos porque si no es muy difícil que los estudiantes que lo están observando incorporen esta práctica y después tenemos que manejar el adecuado gradiente de autoridad el gradiente de autoridad para empoderar de parte de los jefes a los licenciados de enfermería y a los enfermeros a que puedan observar a un médico que está tocando un paciente sin higienizarse las manos y esto es el adecuado manejo de gradiente de autoridad es decir tenemos que empoderar a enfermería y empoderarla significa que el jefe del área la respalde para que pueda decirle a un cirujano para que pueda decirle a un especialista o a un médico de la propia unidad no toques al paciente si no te higienizaste las manos y esto es clave y esto está asociado a la cultura de seguridad y si no lo entendemos va a ser muy difícil que después podamos exigir supervisión al respecto de la higiene de manos ¿por qué? porque en estos factores motivacionales el factor humano cumple un rol clave nosotros somos nuestras conductas nosotros somos los que creamos la seguridad y nosotros somos el principal pilar de la cultura de seguridad de una institución entonces hay que trabajar sobre el factor humano hay que trabajar sobre la comunicación hay que trabajar sobre el trabajo en equipo hay que trabajar sobre los comportamientos inapropiados en el ámbito sanitario y hay que trabajar sobre la mediación de conflictos aunque eso parezca que no está relacionado con una infección por una vía con una infección por una sonda vesical o con la higiene de manos eso está muy relacionado porque eso es lo que mantiene la sostenibilidad de las prácticas seguras para terminar les quiero mostrar una herramienta que la OPS ha diseñado justamente haciéndose consciente de estos fracasos y tratando de que los encades se empezaran a ser multimodales y vean que interesante que esto es una herramienta de autoevaluación esto es una herramienta donde ustedes pueden valorar cómo están trabajando en su hospital se pueden puntear pero como toda herramienta de autoevaluación no solo les da una evaluación de cómo están haciendo las cosas sino que les da una hoja de ruta de cómo hacerla les dicen si en esta área quieren mejorar tienen que hacer esto si en esta área que están muy bien quieren mejorar tienen que hacer esto o otro entonces no solo es una herramienta evaluatoria sino que es una hoja de ruta y miren que interesante los cinco aspectos que toma esta herramienta de autoevaluación el aspecto de cambio en el sistema eso es decir hay una estructura necesaria que permita a los profesionales practicar la higiene de manos esto es lo que decíamos los obstáculos logísticos tienen que asegurarse de que haya un seguro acceso al agua a jabón a toallas o preparado de base alcohólica en el punto en los puntos de atención o de asistencia la formación y esto plantea si los profesionales sanitarios reciben información sobre higiene de manos han sido entrenados sobre los cinco momentos para que tengan el conocimiento de ellos la evaluación y la retroalimentación estamos haciendo una devolución de las mediciones que hacemos estamos devolviéndole a la gente los resultados con respecto a cómo está haciendo las cosas el cuarto punto recordatorios en el lugar de trabajo está bien demostrado que cartelería este cartelería original recordatorios por mail recordatorios a los e-mail potencia todas estas campañas y sostienen permanentemente la práctica segura y por último lo que les decía algo básico el clima institucional de seguridad esto es lo que sostiene la práctica segura esto es que realmente nosotros logremos que la institución se comprometa con esta práctica con la práctica de la higiene de manos esto supone la participación activa de toda la institución la toma de conciencia de las autoridades de la institución y sobre todo que se empiecen a asociar pacientes e institución para diseñar prácticas seguras al respecto de esto cultura de seguridad vuelvo a insistir clima institucional de seguridad que además se puede medir es lo que sostiene todas las prácticas seguras aquí ven el resumen de cómo están resumidos cada uno de esos puntos aquí ven cómo la herramienta plantean cinco puntos y obviamente para ir terminando yo lo que les quiero mostrar es que ustedes ven que aspecto por aspecto es evaluado mediante preguntas que tienen un puntaje ese puntaje se va sumando en las distintas áreas y esto va a determinar que según el puntaje ustedes puedan clasificar a su institución como en un nivel de higiene de manos inadecuado básico intermedio o avanzado eso va a determinar ustedes ahí ven las definiciones las distintas estrategias que van a tener que aplicar es distinto si ustedes tienen un nivel avanzado en higiene de manos que si tienen un nivel inadecuado son distintas las tareas que se van a plantear por eso la herramienta de autodestación a su vez es una hoja de ruta y vean que estos son los planes recomendados por ejemplo para que tienen un modelo intermedio estos son los planes recomendados para que tienen un modelo insuficiente o básico entonces la herramienta de autodestación sirve para evaluarse sirve para marcarse como hoja de ruta y sirve también para trabajar en cultura de seguridad para generar líderes de opinión líderes motivacionales para generar una cultura institucional de seguridad la higiene de manos hay que asociarla con la seguridad del paciente y con la seguridad laboral y los administradores esto lo deben entender y la institución debe públicamente comprometerse con esto así que bueno no olvidar incorporar a los pacientes esta estrategia cuando estamos hablando de áreas donde los pacientes están lúcidos y pueden opinar los pacientes son un aliado fundamental para que el personal de salud se lave las manos esto es una reflexión del primer congreso mundial de pacientes por la seguridad de los pacientes esto lo que plantea es no decidan nada sobre mí sin mí nada sobre mí y sin mí esto quiere decir que los pacientes quieren estar implicados también en esta solución de seguridad y por último decir que es un objetivo alcanzable es un objetivo alcanzable se puede llegar a niveles de cumplimiento bien importantes si aplicamos estrategias multimodales para cerrar yo lo que le quiero transmitir es que a 160 años de Semmelweis decimos que la complejidad dinámica de los cambios de los comportamientos fundamentalmente implica la aplicación de estrategias multimodales que combinen educación motivación y cambios en el sistema cuando hablamos de esto hablamos de aplicar las medidas conocidas vencer las barreras de la logística y también empezar a desarrollar una cultura de seguridad sostenible a nivel institucional muchas gracias Gracias por ver el video.